Se llama Josefina y luego el conjunto Primavera con El Chambelán. Para todas las quinceañeras, un saludo muy especial. Con Los Tigres del Norte escucharemos Bonita y Mala. Samurái nos cantará Si tú ya no estás. Y Los Cougars, el día en que partí. Luego vendrá Panamá con Me duele, me duele la boca. Y La Mafia con Estás tocando fuego. Luego Proyecto Norte vendrá con Pablito. Pablito, clavón, clavito. Y bueno, todo eso aquí en XHLGG. Canal 6, Super Estelar, aquí en León, Guanajuato. Hey, tú, muchachita de mi vida, dame un beso. Este grupo que es originario de Venezuela y que se llama Los Fantasmas del Caribe, estamos escuchando en la música de fondo, es una muestra de que la música grupera se está internacionalizando. Y ya no solo llega al sur de los Estados Unidos y al norte de México, sino abarca todo el sur de México, de nuestro país. Y la música colombiana que tanto éxito ha tenido aquí en México, pues también está teniendo auge en otros países, en Nicaragua, en Centroamérica. Es realmente increíble y muy bonita, muy bella esta fusión, este éxito de todos los grupos que ahora se pueden internacionalizar. Vamos a presentarte más música. Y esto que es a cargo del golpe y se llama Punto Final. Luego vendrán los Mier con Alas Rotas. Los Fantasmas que estamos escuchando de fondo vendrán precisamente con Muchacha Triste. Y luego Conspiración con María. Los Archis con su melodía Llámame. E Impacto de Montemoreno nos canta La que no llegó a dormir. Emilio Navaira vendrá con Cómo le haré. Y luego el grupo Topaz cerrará este bloque de música grupera con esto que se llama Dame Felicidad. Aquí en Canal 6, 11, 20, 50, a tus órdenes. ¡Ay, ay, ay, qué sabor tan padre! De allá de Sinaloa, nada menos que lavanda. Y esto que precisamente de ese estado nos llegó el ritmo de la quebradita. Y que yo ya tuve la oportunidad de bailarlo. Es muy cansado, ¿eh? Porque a la muchacha le hay que darle para acá y para allá. Y luego se agacha y la quebradita y la quebradora. Es una fusión de la lucha libre con el box y con algo que requiere mucha, pero mucha agilidad y mucha fuerza para poder sostener a la muchacha y luego levantarla otra vez y darle vueltas. Bueno, pues vamos a presentarte con saludos muy especial para todos nuestros amigos de San Pedro. También de las Águilas, a Enrique y a Lupita, de parte de Tere. Para Ema y Delia, de parte de Tere, de Los Ángeles. Para la familia Cerna, de allá de San Marcos, de la colonia San Marcos. De parte de Lupita, solicitan algo de temerarios. Con mucho gusto vamos a incluírselos. Y también tenemos saludos para Rita, de parte de Mónica, de Echeveste. Para Concepción, de parte de Clara, de Ibarrilla. A todos ustedes, mil gracias por acompañarnos y lo mejor de la música. Esto que interpreta Alfredo Gutiérrez y se llama A las Tres. Muy bien. También vendrá Bronco con Te Quise una vez. Y luego Los Caminantes con La Guitarra y La Mujer. Estarán también Los Barrón con Moriré Pensando en Ti. Y más adelante, Cariño Mío, será la melodía que nos interpreten Los Vallenatos de la Cumbia. Mal Amor será interpretado por Bronco. Y Tropical Panamá vendrá con Amor de Dos. Aquí en Canal 6, León Guanajuato, Súper Estelar. Morcito, delicioso, ¿a poco no? Y cuando llegó este supergrupo tan, tan especial, que es siempre interpretado por mujeres, bueno, por las coristas, las vocalistas son mujeres. Miren nada más. Y que tómame y bésame. Esta canción realmente estuvo fuerte. E incluso fue censurada en algunas estaciones de radio de México y de otros países, pues no se diga. Pero la verdad es que está muy sabrosa y se baila, delicioso, ¿verdad? Lo que me falta aquí es... Eso fue un temblor, pero no se apuren. Lo que pasa es que nuestro compañero quiso captar un avión. No es cierto. Bueno, pues, pero aquí estamos, aquí estamos, de todas formas. Vamos a presentarte ahora más música. Esto que interpreta nada menos que los Rodarte y se llama Me Dijo Eres Tú. También Selena y los Dinos. ¿Qué pasó, Eric? Selena y los Dinos vendrán con La Llamada. Y más adelante el Grupo Fama con Te Voy, Te Voy a Enseñar. Impacto de Montemoreros con Las Bonitas, No Son Fieles. Y también estarán con nosotros los Rodarte con No Soy Un Cualquiera. Sergio el Bailador será lo que nos canta del recuerdo, el Grupo Bronco. Y Ramón Arjala Jr. también estará presente. Luego vendrán los Gangsters de Chicago con Quién Como Yo. Todo esto y más aquí en Canal 6. Yo con esto me despido. Muchas gracias por acompañarme en este fragmento de Música Grupera en XHLGG. Canal 6. Hasta pronto. De brinquito y de todo, así el saborcito de aquí de XHLGG. Canal 6. ¿Qué tal? Soy Martín Berlanga y les doy la bienvenida a esto que es de nueva cuenta lo mejor de la música grupera. Súper estelar, por supuesto, en Canal 6. Agradecemos todas las llamadas, especialmente a nuestros amigos de San Nicolás, porque son muchas las llamadas que recibimos de allá. Por ejemplo, esta mañana 108 llamadas. Bueno, pues la verdad son muchísimas. También saludos para Felicitas, para Pedro y Aimé, de parte de Norma, Pati y Fabiola. Para la familia Lozano y para la familia Valadez. Saludos para Jorge y Ceci, de parte de Ana, de la colonia Cerrito de Jerez, con mucho gusto. También de la colonia El Retiro, del Retiro para Blanca, de parte de Francisco y para Ale y José, de parte de Ernesto, que nos acompañan en el fraccionamiento Hidalgo. A todos ellos, música como esta que nos interpreta Salomón Robles y que se llama Niña Mía. También vendrá Indomable con Para que la Cuña Apriete. Y Altamira Band Show nos canta Antología de Caricias. El grupo Bronco vendrá con Sheriff de Chocolate, una canción muy divertida para todos los pequeñitos. Y luego Invasores de Nuevo León con Corazón de Piedra. Luego La Mafia también estará presente en XHLGG con Cómo Me Duele. Y Mi Forma de Sentir será lo que nos cante Gerardo y su Cuarta Dimensión. Luis y Julián cerrarán este bloque con Soy Inocente, una melodía en alusión del señor Aldape, un mexicano que está preso en la cárcel de Homesville, Texas, y que pues él afirma Soy Inocente. Música Grupera, aquí en Super Estelar, Canal 6. Bienvenidos. Es Canal 6, transmitiendo lo mejor de tu música grupera, tu gusto musical. Precisamente por ello es por lo que estamos recibiendo las llamadas de todas las escuelas secundarias. ¡Qué bárbaros! Saludos aquí en León, saludos para nuestros amigos de San Miguel, de parte de Julián y de Juan Germán. Para Toña, de parte de Rocío, solicitan algo de Flamingo y de Los Buquis y de Ramón Ayala. Para Lupita, de parte de Erika. También para Lucy y Yolanda, de parte de Carmela, de la colonia San Sebastián. Para Javier, de parte de Ana Luz Ponce, de la Trinidad. Y para la familia Guerrero, de parte de Alejandra, de Santa María. Saludos para José Cleto, de parte de Elena Arriaga, de San Miguel. ¡Ay, bueno! ¡Cuántas llamadas solicitan algo de familia, de Wilfrido Vargas, de parte de la familia González! Gracias por comunicarse al 112050. Y ahora vamos a escuchar y a ver a los tigres del norte con esto que se llama el celular. Para quienes tienen celulitis, pero no de aquella de las bolitas de grasa que salen, sino celulitis. Porque no pueden evitar el teléfono y a todo. Y luego la cuenta. Yo conozco uno que otro por ahí que, la verdad, como que no pueden dejar el celular en paz. Y se sienten que si no tienen celular, no están tranquilos. Y ya es como una parte, una extensión de su mismo cuerpo. Bueno, pues si pueden pagarlo, pues adelante, ¿verdad? Porque no cualquiera, pero pues adelante. Bueno, vendrán los tigres del norte con el celular. Y luego la gorda será lo que nos canta, el grupo mojado. Pero esa vez lloré, también será interpretado por Ramón Ayala Jr. Y por unas monedas, por nada menos que los abelardos. Bronco estará con nosotros interpretándonos No Tengo Más Que Una Canción. Y luego el grupo ladrón con Es Difícil Decir Adiós, Claro Que Es Difícil. Par de anillos con viento y sol. Y Pegaso vendrá con Enamorado Estoy. Aquí en XHLGG, Canal 6, León Guanajuato, de Multimedios Estrellas de Oro. Para no sufrir, me dicen por ahí. Para bailar las de acá, ¿verdad? Bueno, y si ustedes han ido a algún baile en Apodaca, Nuevo León, es allá donde el mero norte, donde los sombreros, y bueno, que ya quisiera yo imitarles, ¿verdad? Pero pues allá son señores así, altotes y bien portados. Y la verdad es que se baila. Los bailes se ponen buenísimos. Cuando yo fui a Monterrey, hace tiempo tuve la oportunidad. Es más, la Navidad pasada y realmente estuvo realmente fuera de serie. Si tienen la oportunidad de ir alguna vez a Monterrey, vayan a los bailes que se hacen en Apodaca. Porque allá se pone el taconello, pero duro, duro. Bueno, pues tenemos más música aquí en XHLGG. Y esto que es interpretado por el grupo Impacto de Montemoreno, se llama Los Guantes de Oro. También estarán los Huracanes del Norte con Doble Fondo. Y los Rodarte con No Soy Un Cualquiera. Estará Bronco también con No Tengo Más Que Una Canción. Y Príncipe Azul será lo que nos cante, Liberación. Los Cardenales vendrán con Para Olvidarme De Ti. Y luego Samurái, Tierras, Mentiras, La Mafia, Ahora y Siempre. Soy lo peor con esta canción, es con la que nos vamos a lo mejor de los videos en XHLGG. Canal 6, Super Estelar. Sabor, sabor, eh, solo, solo, solo. Porque aquí parece que estoy solo. Es más, hasta pareciera que no hay camarógrafos, pero no, creen que todos los cinco camarógrafos que tenemos, de las cinco cámaras de allá, la superior, la inferior, la lateral izquierda, lateral derecha, todos están presentes y todos están siempre con mucho ánimo y mucho entusiasmo por esforzarse para llevarles lo mejor de la música grupera aquí en XHLGG. Bueno, vamos a presentarte a continuación esto que interpreta nada menos que Ramón Ayala Jr. Pero esta vez sí lloré. Tropical Panamá vendrá con Me duele la boca. ¿Qué habrá hecho? O de tanto besar. ¿Por qué habrá sido? Bueno, hay muchas razones por las que pueden doler, ¿verdad? Aunque no sea la muela, todo está bien. El muerto es lo que nos cante, mojado y luego salvaje, con El mundo anda mal. Amor total vendrá con Bronco y los archinos cantan Llámame. Ramón Ayala, de nueva cuenta, pero este ya no es Junior, es el papá, el corrido del machete. Y también vendrá el grupo mojado con Quiero Bailar, con la gorda, con la gorda, ya pantallar. Está buenísima. Aquí en XHLGG, Super Estelar, Canal 6, León Guanajuato. Porque estuve ante ti, con las manos vacías. Que hoy se acordó de mí, que tiene ganas de verme. Si supiera lo que yo sufrí, desde el bien que me dejó ahí. No me la sé. Primero apréndetela, verdad. No me la sé. La verdad es que debería sabérmela, pero no me la sé. Pues es que aquí nuestro compañero Martín, en el sonido, tiene mucha variedad musical. Bueno, pues vamos a presentarte ahora nada menos que a Alfredo Gutiérrez con esto que se llama A las Tres. Y luego Las Miradas será interpretación de Gary Hobbs. Y también Josué vendrá con Sangre de Indio. Los Tigres del Norte nos cantan, Hoy no es mi día. Y luego vendrá también el grupo Cimarrón con Volverme a Enamorar. Pónganse las botas, será la sugerencia que nos hagan el grupo Vaselina con todos estos pequeñitos. Ya ni tan pequeñitos, las muchachitas se están poniendo muy bonitas. Y luego, qué bárbaro, ya me estoy a saltacunas, me van a decir. Están muy bonitas, pero tienen apenas 12 años, 10 años. Bueno, también estará con nosotros Bronco con esto que se llama La Hechicera. E Indomable nos canta para que la cuña apriete. En XHLGG, Canal 6, aquí en Superestelar, de León, Guanajuato. Más música, más ambiente aquí en XHLGG. Canal 6 para ti y para todas las personas que nos llaman al 11-20-50. Por ejemplo, tenemos saludos para nuestros amigos de La Providencia, para José de Jesús, de parte de Dolores de Lolita, de San Miguel también. Saludos para La Morena, de parte de Rocío, de allá de Santa Rosa. Ellos solicitan algo de Los Tigres del Norte. De La Chapalita también nos llaman y también llamadas de San Carlos. Saludos para todos nuestros amigos como Laura, Carmela y Florida. No, Laura y Carmela que nos acompañan en La Florida, de parte de Norma y de Pati. Saludos para María de la Luz, de parte de Miguel. A todos ellos, un saludo muy cordial con lo mejor de la música grupera. Por ejemplo, viene ahora esto que es interpretado por Los Mier, se llama Alas Rotas. Y Azteca nos canta Tu Destino, La Sombra, ¿qué será lo que me das? La banda Machos vendrá con La Culebra y Los Abelardos con Por Unas Monedas. Celoso será lo que nos canten las chicas del Cannes. Y Bronco vendrá con Mi Doctora Favorita, más adelante el grupo Impacto de Montemorelos, con la que no llegó a dormir. En XHLGG, lo mejor de la música superestelar. ¿Alguna vez estuvieron en algún grupo de folclor? La verdad es que es bien bonito sentir a México a través de sus bailes, de sus danzas. Hay tanta riqueza en nuestro país, en todas sus regiones, desde la Danza del Venado de allá de Baja California, de Sonora, mejor dicho, de Sonora, perdón, hasta la Guetza acá en el sur, la Polca, la Redoba, el Chotis en el norte. Bueno, de todo, tenemos una riqueza tan vasta en cuanto a cultura aquí en México que la verdad es que hay que aprovecharla. Y precisamente fusión de toda esa riqueza es la música que incluimos aquí en XHLGG, como la música de banda que es de allá de Sinaloa, y los grupos, y todo este éxito que tenemos para ti en Canal 6. Y bien, vamos a presentarte a continuación esto que es a cargo de los Gangsters de Chicago, ¿Quién como yo se llama? Luego vendrá la banda móvil con Chiquilla Cariñosa. Está buenísima. También vendrá Bronco con Se Va, Se Va. Y Selena y los Dinos nos canta Cucarcacha. Ah, ya iba a decir cucaracha, no, carcacha. ¿Qué pasó, compañero? ¿Qué pasó? Carcacha. Bueno, vamos a presentarte a Selena y los Dinos, Buenina y los Dinos. Y también vendrá Alcón con Espérame. Guadalajara Express nos canta Anda Borracho el Buey. Y los Bukis, mi mayor necesidad, cerrarán este bloque de música grupera, Los Cadetes, con esto que se llama Que No Haya Duda. Y vamos a despedir con saludos muy, muy especiales para Brenda, para Alejandro, Jaime. Brenda nos acompaña de parte de Sandra y nos acompaña en Jardines de Jerez. Saludos muy especiales para todos nuestros amigos aquí de Cerrito de Jerez también. Para Víctor, Francisco, Fernando, Ramón, Pedro y a Mayaranza. Ay, caray, ¿qué es eso? Bueno, pues yo creo que es un apellido, ¿no? Pedro Mayaranza, será bueno. De parte de Araceli, de Lucy y de Ana. Para Rocío, de parte de Alejandro y a todos nuestros amigos del fraccionamiento. Hidalgo, de parte de Josefina. Yo me despido, Martín Berlanga García, a nombre de todos los que forman parte de Canal 6 aquí en León, Guanajuato. Les agradecemos su compañía. Ya saben, nos esperamos en más bloques de música grupera. Sigan con la programación de XHLGG, que tiene todavía muchas sorpresas para todos ustedes. Hasta pronto. Sigan con la programación de XHLGG, que tiene todavía muchas sorpresas para todos ustedes. Sigan con la programación de XHLGG, que tiene todavía muchas sorpresas para todos ustedes. Bueno, pues yo no soy cantante, pero de todas maneras, hombre, qué bonita es la música mexicana. Además de que esta pista está como que tres tonos arriba. Pero no importa, no importa. El chiste es que estamos aquí de nueva cuenta, bien contentos de saludarles a través de XHLGG. Este es Canal 6, transmitiendo desde León, Guanajuato, lo mejor de la música agrupera, la música mexicana. Soy Martín Berlanga y les doy la bienvenida. Qué cosas es capaz uno de hacer, ¿verdad? Pero pues al fin y al cabo, ¿quién? ¿Quién puede juzgar mal? Y si juzgan mal, pues el chiste es aventarse, ¿o no? Mal que bien, el chiste es aventarse. Bueno, pues gracias por estar con nosotros. Y vamos a presentarte a partir de este momento lo mejor de tu música súper estelar. Iniciamos con los vallenatos de la cumbia y esto que se llamará Mentiras. Luego vendrán los plebeyos con todas con su minifalda. Más adelante estará Eliseo Robles con El Tejano. Y luego los tigres del norte con La Puerta Negra, algo muy mexicano y de mucho éxito en el sur de los Estados Unidos. Y también aquí en el norte de México. Héctor Montemayor nos presentará Mata un Pollo. Y Ramón Ayala nos cantará Central Camionera. Luego la banda Machos vendrá con la secretaria. Y para cerrar, broncos serán los que nos canten Mal Amor. Todo esto y más aquí en XHLGG. Saludos a todos ustedes y bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¡Basta! ¡Mira! Porque tiene muchas cosas buenas, porque tiene muchas cosas. Ella se mueve como uno quiere. Este es el canal 6. Perdón, me equivoqué. Sí, esta es mi casa. Ay, qué mensu, ¿verdad? Bueno, pues. Cariño mío, cariño mío, ay, ay, ay. Yo estoy muy triste, ya no me hablas. Ni me sonríes. ¡Ea! Siento tu mirada. ¡Ey! Música, música grupera, música sabrosona aquí en XHLGG. Muchas gracias por estar con nosotros. ¡Ey! 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 Ladrón, 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 ladrón. ¡Ey! ¡Ey! Más sabor y más música aquí en XHLGG. Lo mejor de Super Estelar. ¡Rubalebscos! ¿Qué es eso? Estoy esperando a ver qué pasa con esa música. ¡Ánimo! ¡Énimo! Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué dicen? Bueno, no sé, pero ya vamos a presentarles sus canciones favoritas, que es lo que nos corresponde. Y este es el punto final. Hasta aquí llega la transmisión de Super Estelar por esta ocasión. Porque se llama punto final. Gracias, gracias. Bueno, esto es a cargo del golpe. Se llama punto final. Punto, dije con punto, ¿ok? Muy bien, punto final. Y luego vendrá también Samurai, con esto que se llama Si tú ya no estás. Y Emilio Navaira vendrá con ¿Cómo le haré? Salvaje. ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Siempre recordando! ¡Pues, déjalao, déjalao! ¡Ea! Pues es la música sabrosona, que también se baila. Allá en el norte así se baila, de veras. Con esa velocidad, así pasan por toda la pista. Así, pues es que... Traigo el micrófono, ¿no? Y llévan a la muchacha. ¡Vamos! Y llevan a la muchacha, pero si también va a la pobre... Para atrás, porque ya no hay que va para atrás. Está difícil esto del jalao y de la música colombiana, pero es sabrosón, sabrosón, sabrosón.